A bailar, a gozar Te compro a tu novia Pues tú me has dicho como es ella Y me gustó la información Te la compro a tu novia Pues nunca he tenido suerte Con las que he tenido yo Te compro a tu novia No voy a regatear el precio Ni de pronto el valor Te la compro a tu novia No creo que saldría cara Aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda Y apasionada Que es buena Y admirada No cela Nunca por nada Y todo lo resuelve en la casa No sale Ni a la esquina No habla Con la vecina No gasta Y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela 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 O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Véndela Véndela Si quiere una mía Por ella se la cambio todita Véndela 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 O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Véndela 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 Si quiere una mía Por ella se la cambio todita Te compro a tu novia Vamos a bailar Te compro a tu novia Pues tú me has dicho como es ella Y me gustó la información Te la compro a tu novia Pues nunca he tenido suerte Con las que he tenido yo Te compro a tu novia No voy a recantear el precio Ni de pronto el valor Te la compro a tu novia No creo que saldría cara Aunque cueste un millón Pues tú me has dicho Que es linda Y apasionada Que es buena Y alinerada No cela No cae por nada Y todo lo resalve en la casa No sale Ni a la esquina No habla Con la vecina No gasta Ni economiza Y todo lo resalve tranquila Véndela 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 O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Que me fabrique otra igualita Véndela 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 Si quieres una mía Por ella se la cambio todita Que te compro a tu novia Te compro a tu novia Véndela Gracias.